En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas versus Gabriel Sanampa. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. En Cierra de Boxeadores compartimos la pelea de Omar Vargas. ¡Vamos! 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 Con un gran público, una pelea que fue levantando la tribuna, un neuquino, Omar Vargas, ganando en fallo unánime. Felicitaciones, Omar. ¡Qué linda noche! ¡Qué lindo clima! Bueno, sobre todo que nada, bueno, gracias a toda la gente, ¿no?, que me vino a hacer el aguante. A mi viejito, ¿no?, que está siempre conmigo. A mi familia, que siempre están. El triunfo para ellos y, bueno, muy agradecido con ellos, ¿no?, que siempre están conmigo. Gracias. ¿Cómo analizás la pelea de esta noche, Omar? Fue una pelea dura. Bueno, así, lo tuve, así, sentido, pero, bueno, no lo pude definir porque me apuré. Bueno, el nocao viene solo y, bueno, escuché a mi rincón, me dijo que trabaje de lejos y, bueno, yo le entusiasmó el temperamento de sacarlo por nocao, ¿no?, pero no se pudo dar. Pero, bueno, fue un rival duro y muy buena pelea. Complicado porque un rival bajo y vos sos alto y por ahí los sobraba, los pasabas por encima de la cabeza. Sí, se me venía y yo lo quería trabajar de lejos. Se me venía y cuando se agachaba lo quería levantar por dentro y no. Él muy vivo se metía y no lo podía enganchar, ¿no? Lindo, lindo estar esta noche ante tu gente. Sí, hace muchos años que no peleaba acá. Se me habían cerrado las puertas, ¿no?, de amateur que no peleaba acá. Y hoy, gracias a Bruno, ¿no?, que me dio la oportunidad de hacer esta pelea profesional acá. Ante toda mi gente, ¿no?, que me vino a ver. Muy contento y muy agradecido con ello, ¿no? Omar, ¿cómo pinta el 2017? ¿Cómo lo imaginás? Esperar meter muchas peleas y a seguir entrenando, ¿no? Porque sin entrenamiento no se puede hacer nada arriba del rey. ¿Vas a seguir en contacto con Buenos Aires en los entrenamientos? Sí, sí, sí. Vamos a estar yendo allá a entrenar y, bueno, esta pelea lo agarraron así de sorpresa, ¿no? Se había caído un rival y lo llamaron en el último momento, pero igual nosotros estamos entrenando. Así esté en la fiesta o no esté en la fiesta, seguimos entrenando, ¿no? Felicitaciones, Omar. Buenas noches. Dale. Muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, le quiero decir a Bruno, ¿no?, que acá estoy, no he dispuesto a pelear y si él me llama yo voy a ir. Y, bueno, muchas gracias a toda mi gente, ¿no?, que me vino a hacer el aguante. A mis viejos, a mi hermano, ¿no?, a mis primos que me ayudaron en el rincón y el triunfo para ellos, ¿no? Muchas gracias. Omar Vargas, Pugil Neuquino, esta noche ganando en Falle Unánime con una concurrencia y un público que gritó a rabiar. Y, bueno, que la decisión fuera a reivindicar a los votos, Omar Vargas. Vamos a una pausa y en el próximo bloque compartimos la pelea del campeón argentino Mauro El Rayo Godoy. ¡Gracias!